Yo así de... ¿qué? O sea, y ahí ya empezó a ser como muy extraña la situación. Entonces yo me salgo atrás de él con la grabadora prendida, pero escondida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les traigo un nuevo Storytime. Hoy les voy a contar sobre la vez que trabajé para el gobierno y me pidieron algo muy extraño para pagarme. Bueno, pues esto pasó en julio de 2013, o sea, hace 7 años, casi 7 años, porque ahorita es enero. Pero bueno, el caso es que en ese momento yo estaba estudiando la carrera, estaba en la universidad y era julio, entonces era verano, eran vacaciones y aunque yo tenía un trabajo de fines de semana, pues no estaba mal ganar dinero extra. Entonces, una de mis amigas con las que yo trabajaba animando fiestas infantiles en ese entonces, vamos a ponerle Renata a esta amiga, un día me dijo que había... que tenía otra amiga, o sea, Renata tenía otra amiga, vamos a ponerle a esta amiga Daniela, y que el novio de Daniela trabajaba en la FEPADE y que estaban buscando personas que trabajaran durante las elecciones de ese año. En 2013 hubo elecciones estatales en 15 estados, elecciones locales en 15 estados, que son los que están viendo aquí, y pues resultó que la FEPADE necesitaba personas que contestaran los teléfonos y recibieran las denuncias durante ese proceso electoral. Entonces, Renata me... pues me platicó esto y me dijo que era una semana de trabajo y que por esa semana nos iban a pagar 6 mil pesos. Y bueno, yo la verdad fue como... ¡Wow! Sí, es muchísimo dinero y es nada más una semana y yo lo quiero, ¿no? Se me hizo como bastante fácil y pues dije que sí y estaba muy muy emocionada. Ahorita entiendo que ni era tanto dinero ni nada, pero en ese momento me sonó muy muy bien. Entonces, bueno, le dije a Renata que sí, que le dijera a Daniela que yo también quería y bueno, entonces el proceso fue de la siguiente manera. Tuvimos que ir a la FEPADE, las oficinas estaban o están en Perífrico Sur, en la Ciudad de México, y pues nos hicieron como una breve entrevista, la verdad muy rápida y tuvimos que enviar algunos papeles por correo electrónico que eran como acta de nacimiento, INE, bueno en ese entonces IFE y el currículum, ¿no? Nos dieron una capacitación, por eso era como de una semana de trabajo, porque antes de que estuviéramos contestando los teléfonos, evidentemente había que saber pues qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces nos dieron una capacitación en las oficinas de la FEPADE, la verdad no me acuerdo de cuántas horas fue la capacitación, pero fueron uno o dos días, y durante esa capacitación nos enseñaron cómo, pues las leyes básicas en materia electoral y cuáles son los delitos electorales, ¿no? Entonces nos dieron varios folletitos, como algunas guías de qué delitos sí se podían denunciar ante la FEPADE y cuáles no, y también nos enseñaron cómo era el procedimiento para contestar las llamadas, qué teníamos que decir, qué casos podíamos tomar, o sea, sí, qué casos podía haber la FEPADE y qué casos le correspondían a alguien más, ¿no? Entonces era como que, bueno, si alguien llama diciendo que le pidieron su IFE, pues eso sí sería un delito electoral, ¿no? Pero si alguien llama diciendo que hay una balacera, pues eso no lo puede ver la FEPADE y tendrían que darle el teléfono de la policía a esa persona. Y pues ya, ¿no? Ahí fue como que me empecé a dar cuenta de que en realidad este era un trabajo más especializado que solamente contestar un teléfono, pero bueno, éramos en total, aquí lo tengo, espérenme, éramos 26 personas y teníamos entre 21 y 40 años. Y pues ya, ese fue como el proceso previo a ya estar operando los teléfonos, ¿no? Entonces las elecciones en estos 15 estados eran el domingo 7 de julio, pero resulta que nosotros no íbamos a estar solamente el domingo, sino que íbamos a empezar desde días antes a recibir llamadas del proceso electoral, que de hecho ya era veda porque ya se habían terminado las campañas, pero la gente podía llamar días antes también denunciando delitos electorales, ¿no? Entonces pues creo que desde el jueves o viernes empezamos a recibir llamadas, pero esta recepción de llamadas, o sea, el call center como tal, no estaba en las oficinas de la FEPADE, sino que estaba en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que está en Santa Fe. Entonces, con Renata y Daniela y más amigas que estaban en este trabajo de una semana, nos organizamos y llegábamos todas juntas al INAP, entonces ya no era como tan catastrófico, ¿no? Porque realmente está muy, muy lejos el INAP. Pero bueno, entonces desde el jueves o viernes, la verdad es que tampoco me acuerdo muy bien, no se parece que esto fue hace 20 años, pero no. Desde el jueves o viernes estuvimos en el INAP, recibiendo estas llamadas como de práctica, y tampoco es que estuviéramos de 8 a 8, o sea, eran como 6 horas solamente, como de 8 a 2 o una cosa así. Estábamos en unas mesas largas, más o menos como esta que tengo aquí, ¿no? Y entonces cada quien tenía su computadora, teníamos nuestra viademita, que tiene tu audífono y tu micrófono, muy elegante, muy profesional. Bueno, como les digo, 3 o 4 días estuvimos recibiendo estas llamadas, también eran... nos dijeron que algunas de esas llamadas eran, pues, fingidas, o sea, eran llamadas que ellos mismos estaban haciendo, para ver qué tan preparados estábamos para recibirlas. Entonces, en realidad, nunca supimos cuáles eran como simulacro y cuáles sí eran llamadas reales, de denuncias reales, pero bueno, el caso es que ahí estábamos y había una persona siempre escuchando todas las llamadas. Creo que eran dos como supervisores, una supervisora y un supervisor, que estaban como en el mismo cuarto y se conectaban a las llamadas, ¿no? Entonces, si tú tenías como un problema o no sabías que es la persona que estaba llamando o la persona te empezaba a gritar o cosas así, pues estaba esta otra persona escuchando y te podía decir por el mismo audífono, así como, no, pues dile tal cosa o dile no sé qué. Y si se ponía muy fea la situación, te decían, no sabes qué, ya, pásamelo. Y entonces, ella o él se quedaba a la llamada. Pues eso fue lo que pasó como los días previos a las elecciones. Y justo el domingo 7 de julio, que fue el día de la jornada electoral, nos pidieron que llegáramos muy temprano, porque obviamente las casillas se empiezan a instalar desde muy, muy temprano. Entonces, pues estuvimos en el INAP, ahí en Santa Fe, hasta donde termina el mundo, desde las 7 de la mañana más o menos, hasta como las 6 de la tarde, o sea, nos dieron de comer ahí, estuvimos ahí todo el día y pues estuvimos recibiendo las llamadas a alguien, no me acuerdo si a Renata, a alguna de nosotras les tocó, le tocó una llamada, así como, creo que era en Oaxaca, de alguien que decía que estaba súper peligroso y ya había como balaceras y cosas así. Y entonces el señor como desesperado, así de, no, es que esto está en llamas, de verdad, ¿no? Y entonces yo no sabía si estaba como utilizando una metáfora o si realmente estaba en llamas el lugar del que estaba llamando, pero era muy frustrante, porque en realidad la FEPADE, pues no podía hacer nada con esas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este señor que habló diciendo que estaba muy violento todo, pues le tuvieron que decir, sí señor, o sea, sí, sí entiendo, pero tiene que llamar a la policía, ¿no? Porque la FEPADE no puede hacer nada. Entonces, pues no sé, como situaciones así que la verdad estuvieron feas, pero pues bueno, al final hay cosas que son, ¿cómo se dice? Competencia de la FEPADE y cosas que no. Y pues bueno, ya, ¿no? Vas como guiando a la gente y que, y pues haces lo que puedes con lo que, con lo que tienes, ¿no? Pero bueno, entonces se acabó ese como turno. Nos dijeron como, bueno, una parte de ustedes, o sea, de las 26 personas, una parte se tiene que quedar hasta la madrugada aquí porque vamos a seguir recibiendo llamadas. Obviamente, todos preguntamos si nos iban a pagar más por hacer eso. Nos dijeron que no, que era como parte del mismo trabajo, pero que sí se tenían que quedar personas, ¿no? Al final, no sé cómo lo resolvieron, no sé si lo sortearon, no me acuerdo. El caso es que, pues sí, se quedó la mitad de la gente y en esa mitad no estábamos nosotras, o sea, no estaba yo, no estaba Renata, tampoco estaba Daniela, entonces como todas las personas con las que yo iba y a las que yo conocía no se quedaron, nos dejaron ir y nos pidieron que fuéramos al día, ¿sí? Entonces nos meten otra vez al cuartito este en donde estaban las mesas con nuestras computadoras y todo y ya más bien era como, pues, muchas gracias, o sea, darnos las gracias, la despedida y gracias por estar aquí y ayudarnos en este proyecto y no sé qué, ¿no? Obviamente todo muy institucional y muy burocrático y así como, sí, o sea, muy formal, ¿no? Entonces, bueno, nos meten al cuarto este y nos empiezan a decir que, pues, que sí, que gracias, que todo muy bien, hasta eso creo que no hubo como mayor incidente, o sea, no hubo como errores graves ni nada, todo como que fluyó bastante bien y al final de esta plática, o sea, primero están como las personas que ya conocíamos, ¿no? Quienes nos habían dado la capacitación en la FEPADE, pero al final llegó alguien del INAP que no era el presidente, pero creo que era uno de sus investigadores o el vicepresidente. La verdad es que me arrepiento mucho de no haber escrito nada de eso porque no tengo, o sea, yo no tengo ningún apunte de eso, pero creo que mi mente todavía no entendía que se tiene que anotar todo lo que pasa porque después pasa esto, Pero bueno, el señor tenía un puesto importante en el INAP, si sé su nombre, no lo voy a decir, pero vamos a ponerle el señor Pedro, ¿no? Entonces, el señor Pedro, que era un trabajador del INAP, una persona que también da clases en una universidad pública de México y que además trabajaba o trabaja en el INAP, pues llega, ¿no? al final y nos empieza a dar como esta charla de que hubo un convenio entre la FEPADE y el INAP para que se pudiera operar el call center en el INAP, lo cual pues creo que ya todos habíamos entendido, pero bueno, o sea, como que ahí nos lo explicó, ¿no? Entonces, pues sí, era obvio que el INAP era el centro de operación de este sistema de FEPADETEL y luego nos empieza a decir como, ah, bueno, y les queremos pedir un favor, ¿no? y así como, ok, yo sé que ustedes entienden que toda la gente pues como que arregla un poco sus currículums, ¿no? o sea, y ahí ya empezó a ser como muy extraña la situación, ¿no? y yo así de, ok, entonces les queremos pedir que, o sea, ya sabemos que ya nos entregaron sus currículums porque eso fue lo primero que mandaron con los documentos que pedimos y no sé qué, pero necesitamos que todos en sus currículums agreguen que tienen experiencia en materia electoral y yo así de, ¿qué? ajá, sí, este, pues nada más agreguenle una línea, ¿no? como de que tomaron un curso o que tienen experiencia en algo que tenga que ver con elecciones por supuesto que ahorita ustedes y hasta yo estoy pensando como, claro, pues es el gobierno, o sea, ¿no? contrató a quien le dio la gana o le dio el trabajo a quien le dio la gana aunque no tuvieran experiencia en nada de elecciones y ahora les surgía justificar esas contrataciones, ¿no? porque seguramente las personas que estuvieran operando el FEPA de ETEL debían tener experiencia en materia electoral como no se me ocurrió, o sea, por supuesto que un curso, o sea, una capacitación de unas cuantas horas no era suficiente para estar ahí, ¿no? pero bueno, y este, y entonces dice esto y todo el mundo así como, ah, sí, pues sí, o sea, las 25 personas quitándome a mí que estaban ahí todos como, ah, sí, ok, sí, sí, pues hay que agregarle, ¿no? que tenemos experiencia en materia electoral y yo así como, ¿qué? o sea, en ese momento creo que yo ni siquiera tenía planeado conscientemente dedicarme a ser periodista pero en cuanto este señor dijo eso fue como, no, esto está muy mal, eso no puede ser, es el gobierno como me está pidiendo que mienta, ¿no? eso fue lo que pensé en mi cabecita de hace siete años, perdón, pero bueno, entonces me ofendí muchísimo y fue como, no, 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 eso no puede estar pasando pero además no solamente me ofendí sino que dije esto se tiene que publicar, ¿no? y entonces claro, se me hizo muy buena idea tomar mi celular que tenía una grabadora de voz y ponérmelo como, o sea, llevaba una blusa, no sé, normal, ¿no? o un suéter, ¿no? ni siquiera me acuerdo cómo iba vestida pero bueno, el caso es que me escondí el celular como aquí y entonces, o sea, ya el señor Pedro terminó de dar todo su discurso y este, y entonces bueno, sí, gracias, les encargo que le agreguen eso a su currículum y bueno, buenas tardes, ¿no? y ya se va y entonces yo me salgo atrás de él con la grabadora prendida pero escondida y le digo como, oiga señor Pedro, es que yo no tengo experiencia en material electoral y se me queda viendo así como, ¿y esta niña qué, no? y me dice, no, pues ya sé que no tienes, o sea, por eso les estoy pidiendo que lo agreguen y yo, no, pero es que eso no es cierto y así, no, ya sé que no es cierto pero lo tienen que agregar para que les paguen y yo, no, pero es que eso sería mentir y eso está mal y todo eso se quedó grabado en un celular que ya no sé dónde está pero bueno, estaba grabado en mi celular, ¿no? y entonces es como una conversación en la que yo me hago tonta pero así muy muy tonta que la verdad ya no sé si me creyó o no y entonces soy yo como diciéndole no, yo no puedo agregar eso y él así como, no, sí, agrégalo y yo, pero cómo me pueden estar pidiendo eso, ¿no? y así, o sea, como no sé, dos o tres minutos de una discusión muy estéril que no llegó a nada y este, y pues ya, ¿no? entonces el señor Pedro se fue seguramente pensando que yo estaba loca pero en realidad lo que yo quería era tener la grabación de este hombre diciéndonos que mintiéramos, de hecho creo que lo empecé a grabar desde que estábamos adentro pero ya fue como el final de su discurso entonces pues ya, ya no alcancé a grabar tanto y por eso me salí a hablar con él, ¿no? o sea, a mí se me hacía como la mejor idea de este mundo pero evidentemente yo en ese momento estaba estudiando ni siquiera estaba haciendo servicio social ni prácticas ni nada todavía y no sabía cómo, pues cómo ponerme en contacto con algún medio, ¿no? entonces lo único que se me ocurrió pero aparte, o sea, yo salí del INAP ese día furiosa, ¿no? o sea, yo estaba como no, ¿y cómo puede ser que el gobierno nos pida que hagamos esto? son unos mentirosos, entonces salí así enfurecida y le llamé al novio de un adjunto que teníamos, o sea, en la escuela, en la universidad teníamos una clase en la cual había un adjunto, o sea, un alumno de un grado más arriba que nosotros que le ayudaba a la maestra y este adjunto tenía un novio que era periodista entonces dije ah, pues qué buena idea le voy a hablar a él para que publique mi gran descubrimiento, ¿no? Entonces, no me acuerdo si le marqué o le mandé un mensaje y yo así como ay, pasó esto y lo tienes que publicar y no sé qué obviamente nada más me dio el avión nunca le interesó saber nada más por supuesto que no publicó nada pero bueno a mí se me hacía como el tema que se iba a ganar el Pulitzer ese año, ¿no? Este y pues ya creo que el enojo me duró ese día y el siguiente y este y pues ya no sé nunca le di seguimiento creo que a lo mejor hubiera estado bueno pero en ese momento pues no la verdad no sabía cómo investigar les digo no sabía cómo llegar a un medio no nada, ¿no? y ahora viéndolo siete años después creo que no sé o sea hay como dos dos cosas, ¿no? o sea sí creo que mi reacción fue la reacción de alguien que pues no conocía cómo trabaja el gobierno ¿no? entonces sí es como ¿cómo me pueden estar pidiendo que mienta? no puede ser porque o sea de verdad a mí no me rompieron el corazón o sea yo nunca pensé que el gobierno fuera correcto pero sí fue como o sea ¿por qué estás haciendo esto? ¿no? o sea ¿por qué le estás pidiendo a estas personas que mientan en su currículum? o sea ¿por qué? ¿no? entonces sí creo que fue una reacción muy inocente pero al mismo tiempo creo que esa debería ser nuestra reacción o sea la reacción de toda la gente ante cosas así o sea a lo mejor ustedes están pensando pues sí claro o sea ¿y qué tienen? nada más te pidieron que mintieras en tu currículum ¿no? pero no o sea porque entonces pues ¿qué tienen? ¿no? que se roben millones de pesos ¿qué tiene? ¿no? o ay ¿qué tiene? pues que no funcionen los hospitales públicos total o ay pues ¿qué? no importa o sea que no contesten solicitudes de información así es el gobierno pero no o sea creo que yo tengo que volver a ser esa persona que era hace siete años que era como no esto no puede ser posible no es posible ¿por qué está pasando esto? ¿no? o sea esto me enoja mucho no hay que normalizar estas malas prácticas no hay que normalizar que el gobierno sea así y no hay que ser así nosotros o sea aunque tal vez pueda parecer muy inocente preocuparnos y enojarnos por cosas así creo que en el momento en el que empezamos a decir ay pues sí claro así es el gobierno pues ya como que algo se rompe dentro de nosotros aunque suene muy dramático y entonces ya no podemos hacer nada para cambiarlo si vamos a sacar algo de esta historia debería ser que nunca pensemos que es normal lo que está mal por muy tonto que pueda parecer y por mucho que la gente se pueda burlar de nosotros porque sé que tal vez ustedes están pensando como ay pobrecita tan tierna que era ¿no? que se ofendió por eso y se enojó pero creo que es preferible que la gente piense que somos inocentes y que somos tiernos y que no sabemos nada de la vida a dejar que todo siga así ¿no? porque pues es lo normal entonces pues bueno esa es mi historia con la FEPADE y con el INAP ah del final de todo de todo esto por si se lo están preguntando es que nos pagaron en octubre de ese mismo año como a mediados o finales de octubre entonces fueron como dos meses y medio después o sea que ahí está mi trabajo de verano que ni siquiera tuve el dinero en el verano pero bueno tuve el dinero unos meses después y sí me tuve que dar de alta en el SAT desde entonces estoy dada de alta entonces pues al final no fue tan malo porque ya hice ese trámite y después lo necesité y ya lo tenía hecho entonces pues hasta adelanté un poco en mi vida ¿no? laboral pero pues sí nos pagaron dos meses y medio después tuve que volver a ir hasta Santa Fe esa odisea increíble y volver a bajar desde allá pero bueno lo logré cobré y pues nada me llevé esta historia que ahora les estoy contando y eso es todo por este video espero que les haya gustado espero que se hayan divertido con esta historia si les gustó no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo esos dos clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente si nos quieren ayudar un poco más y si les gusta el trabajo que hacemos en Serendipia pueden visitar nuestro perfil en Patreon en donde pueden donarnos desde un dólar para que sigamos adelante con este proyecto de periodismo de datos también recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre les respondemos no olviden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram en donde compartimos notas reportajes y columnas muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo